Antes mi preocupación era el juego de béisbol Y la última barajita de mi álbum de colección Que si Jordan marcó mil puntos y los programas de televisión Antes mi vida era tan bonita y el cumpleaños hoy la cambió Porque he cambiado las barajitas, tengo una foto y una es de bisquet Es de una chica que fue mi novia y sin decir un adiós se fue Quiero ser niño otra vez para volver a correr, para volver a soñar Y ni siquiera pensar que de ti me enamoré Quiero ser niño otra vez para jugar al béisbol, para ignorar el amor Porque mi preocupación ahora es por una mujer Quiero ser niño otra vez ¡Muchísimas gracias a todos! Anderson y Justo son cuatro un día más ¡Arrechísimo! ¡Bien como Anderson, DJ Justo! ¡Mana! ¡Brutal! ¡Andasen! ¡No llaves, DJ Justo! ¡La gozadera, papá! ¡Diga Justo! ¡Andasen! Dije Justo, Anderson son cuatro después de ocho años Demasiado arrecho ¡Pareja, ¿tá es esa la que va a nacir? El nombre es el Durobal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo digo! Durobal es la casa ¡Ja, ja, ja, ja!